¡Eh! Nunca he estado en Cresla, no quiero volar hasta allí Un vuelo de Madrid a Alanta, y Alanta me diste así ¡Espera allí! ¡Espera allí! ¡En la chata nos vemos! ¡Bebiendo Pepsi-Cola! ¡Espera allí! ¡Uh! Mamá ya lo sabe, sabe que me porto bien Soy un perro de casa, pero siempre me lo pongo bien Nunca he estado en Cresla, no quiero volar hasta allí Un vuelo de Madrid a Alanta, y Alanta me diste así ¡Espera allí! Un vuelo de Madrid a Alanta, y Alanta, y Alanta Un vuelo de Madrid a Alanta, y Alanta, y Alanta, y Alanta, y Alanta, y Alanta Un vuelo de California Un vuelo de Madrid a Alanta, y 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 Al ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!